vamos a ver los lineamientos básicos del libro los secretos de la mente millonaria y vamos a ver exactamente los archivos de riqueza y dar lo más importante del tema porque si no no te va a quedar nada los secretos de la mente millonaria aquello que a mí me llamó la atención y que ya fue muy repetido en todos los libros está sacado un poco de cada lado vamos a generar un crecimiento de ideas prepárate el autor el autor se basa comparando ricos y pobres o sea no es cosa mía el autor habla de ricos y habla de pobres y da una introducción importante que dice todo lo que uno vivió en la niñez normalmente lo va a producir en su vida o un ejemplo te puedo dar vamos a suponer que el padre por no tener ahorro se murió agarró tristeza depresión y se murió que va a ser el hijo y el hijo va a ahorrar toda su vida va a ahorrar ahorrar no va a viajar no va a ningún lado o sea yo tengo gente muy conocida que jamás se fue de vacaciones pero no porque no tenía plata porque venían de una de falta de dinero desde chico y el autor habla de eso entonces porque ahorra tanto y por el miedo el miedo heredado de esa estructura familiar conozco una persona muy allegada que que a los 14 años tuvo que ir a trabajar mujer y esa mujer muy linda era y tuvo que enfrentar a los patrones dice ella a los patrones y el patrón quiere que elaboren y se le tomó odio 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 a los patrones y se los contagió a los hijos ahora es zurda total odia a los ricos bueno es una estructura donde el autor habla de esto primera parte prepárate la gente rica dice autor piensa yo creo yo creo mi vida y el pobre dice la vida es algo que me sucede eso obvio eso no no hay ninguna ciencia el rico nace pelea vive para crear su vida para manejar él quiere ser estar en estar a la vanguardia y el pobre dejarlo en la retaguardia y listo bueno si quieres cambiar de mentalidad tenés que pasar a la otra zona a crear tu propia vida yo sé que bueno podés el tema que muchas veces dice el autor bueno está está condicionado a lo que vio de chicos y todos tuvieron un trabajo estable y el chico va a buscar el trabajo estable vos sos excepciones vos sos el tipo que se cortó solo hay excepciones esta siempre acordate la frase que yo repito siempre la excepción no hace a la regla esto lo liquidamos ya sabemos que el rico es el que el que va a la vanguardia el otro va a la retaguardia el autor habla de eso el otro dice que los ricos acá lo voy a poner acá los ricos juegan el juego del dinero para ganar y el pobre juega para no perder el pobre juega para no perder en el casino se ve el tipo que quiere estar en el casino a fichito a otro fichito a otro fichito y viene un viene un coreano y te mete la ficha y te mete te mete y se va con una bolsa de guita de guita y el otro como entró salió porque juega para no perder y es difícil también está condicionado de chico yo se juega bien al póker he visto muchos años jugar al póker en mesas de póker he visto y generalmente el póker familiar familiar se reunían y veía los que trabajaban en relación de dependencia jugaban a no perder y aquellos que tenían era terrible los que tenían negocios que era que era gente que familiares que habían triunfado en la vida con empresa siempre ganaban porque jugaban a ganar segundo te lo marco acá el pobre se dedica solamente a pagar facturas y cuando paga todas las facturas está contento y feliz dos ya está vamos al tercero que él está acá esta frase la voy a remarcar el rico se compromete a ser rico y el pobre desearía ser rico pero dice yo no me merezco tanto tanto no el otro no el otro se compromete a ser rico el otro se compromete estudia trabaja duro porque sabe la frase que yo uso yo siempre que me la pasaron los suscriptores me dicen la frase era de el que no corre de joven tiene que correr de viejo vos hasta los 35 años tenés que correr porque porque tenés que comprometerte a ser rico ahora porque ser rico yo consigo que la palabra la sacaría y pondría a tener el nivel de vida que yo quiero tener de comodidad de buenas vacaciones nunca cada vez que me voy de vacaciones yo conozco gente que va que vas a que va a fumarse a un pariente nunca se puede ir de vacaciones a un hotel siempre van a una casa y te muestran la foto de la pirata de natación lo que no te muestran es donde están nadie te muestra donde duermen todos muestran la montaña pero bueno eso no estoy de acuerdo con eso no importa vamos al otro el rico piensa en grande el pobre piensa en pequeño el rico piensa en grande yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a poner esta empresa después pongo la otra boca el el pobre dice yo no me merezco tanto el pobre dice yo quiero un ranchito la chinita porque el pobre siempre tiene sexo el pobre nunca le va a faltar la mujer al pobre jamás vos fijate que siempre está la mujer al lado tienen los hijos tienen muchos hijos muchos perros como decía cacho garay y se conforma con eso ahí está y terminó vamos a discutir ya que viene viene cosas bravas sé que que la voy a contrarrestar algunas bueno el rico esto estoy de acuerdo la persona rico la persona que quiere una buena vida dice por acá centra se centra las oportunidades se centra las oportunidades en cambio el pobre la gente se centra en los problemas vos en que te centras las oportunidades son los problemas hay gente que dice no esto es un problema este negocio es un problema el que tiene mentalidad ganadora se centraliza las oportunidades hay un ejemplo ahí de Bill Gates si lo querés ver hay una entrevista que le hicieron donde habla sobre qué son las oportunidades la podés buscar por ahí está vamos a otra esta me gustó siempre el rico admira a los que son ricos y a la gente próspera admira en que el pobre le molesta macri le molesta la gente que triunfa le molesta porque son envidiosos envidian en el fondo te envidian entonces el pobre nunca va a crecer si tiene esta envidia contra el rico es obvio lo vemos permanentemente acá va bien ahí vamos bien los ricos se relacionan con gente próspera y los pobres con gente sin éxito vos fijate cuando ves a un tipo que no tiene un mango nada acá los que están alrededor son iguales en cambio el rico se relaciona con gente próspera va bien ahí estamos siguiendo el autor del libro los ricos quieren promocionar si los pobres no el rico siempre está promocionando su producto inclusive sábado y domingo promociona sabe que es importante promociona ideas vende entusiasmo o sea le pone garra a lo que hace el pobre está esperando el fin de semana largo a ver si puede hacer algo se pone no tiene fuerza no tiene ganas no está comprometido con cambiar la vida por eso si vos querés hacer un cambio tenés que escuchar esto y decir bueno voy a empezar a cambiar después de todo lo que me está diciendo alberto que me está haciendo el resumen del libro un resumen muy sintético vamos bien acá vamos bien el rico dice la gente rica son más grandes que sus problemas este me gustó son más grandes que sus problemas y el pobre no el rico le da un problema y dice vení que lo soluciono vení esto vení acá la gente humilde llamada a lo pobre ante un problema se ahoga en un vaso de agua hay gente que sale se ahoga en un vaso de agua creo que argentina es el país de más comedores de más comedores que tiene ya la gente come en comedor no come en la casa no come porque ya no pueden solucionar el problema de la comida entonces van a comer en comedores y va el padre y va el padre con los dos hijos yo digo ponen un labura y no sé el asunto que le daban los fideos acá para el otro con la cosa o sea que el pobre ya ante la duda ya dice soy víctima y la víctima evidentemente lo único que consigue quiere dar lástima por lo tanto el autor habla de esto el pobre los problemas los superan sigo sigo acá acá digo que no estoy de acuerdo el autor dice que los ricos cuando vos le das un regalo lo agradecen bien que bien que bien gracias el pobre dice no esto no lo acepto momentito en argentina no pasa esto en argentina de tantos planes sociales que hay de tantos planes sociales un millón y medio el pobre se acostumbró a recibir todo gratis heladera gratis televisión gratis morfi gratis todo gratis entonces vos yo la pasada regale un microondas porque es de que me dijeron gracias no si alberto le sobra él se tiene que desprender no no ojo que cambió esto es el libro yanqui acá te equivocaste eso es antiguo acá te equivocaste no esa es la es el autor se refiere a la al orgullo del pobre no esto no ahora no te agarran todo lo que le das muy bien cuando a un millonario le propones algo van por todo dame esto esto y esto y lo hago el pobre el pobre o gente con esto solo me arreglo señor con esto solo me arreglo no no el otro agarra todo agarra todos los negocios este no con el kioskito ya estoy suficiente voy otro más sabemos que los ricos administran bien el dinero administra el pobre aunque sea poco lo tenés que administrar bien lo tenés que administrar sabés que tenés que ahorrar un pequeñísima parte si ganás poco ahorrarlo y esto es fundamental porque si vos vas a pagar vivir lejos de tu trabajo vas a tener que ahorrar la plata del viático y vas a tener que sacárselo a otra cosa pero el viático es fundamental entonces tenés que empezar a ahorrar en viáticos y yo creo que dije todo y les había notado algo así porque el rico generalmente sale de la zona de confort y va a pelear vos me decís Alberto Tisi si nació con una estrella no hay gente que que no nace con una estrella pero que tiene esa mentalidad ganadora pero lo que frena mucho a la gente muchísimo lo frena muchísimo es la estructura familiar te frena todo por eso le encargué a mi equipo de trabajo el curso sobre ese tema como desprenderse de la familia que te tiene acorralado con eso del empleo fijo y del sueldo fijo y del aguinaldo y de las vacaciones prepaga el otro día acá en una paradería una chica trabajó un poco tiempo el escándalo que armó quiero vacaciones que me paguen las vacaciones que me paguen seguro que me paguen el feriado que me paguen se fue a asesorarse un abogado la mujer que se mata laburando agarro le pago todo andate nena el tema cual es que cuando esa chica va a pedir trabajo en otro lado en otro lado y pide referencia murió está lista ya entonces evidentemente que acá acá hay algo que te tiro más te tiro si vos tenés en mente un proyecto y a vos te dice que sos pobre poned el proyecto en marcha ponedlo en marcha y trabaja con optimismo generalmente la gente que progresa mucho tiene optimismo y el otro como nunca le sale nada tiene pesimismo aparte dice si voy a un trabajo no me lo dan voy a otro no me lo dan y no nací para esto no nací el tema que a mí me gustó mucho de todo esto es que ya lo repetimos son las oportunidades yo te cuento el de Bill Gates por las dudas que no lo hayas escuchado a Bill Gates le hacen una entrevista y le dice señor señor cómo hizo tanta fortuna y hay que le voy a dar un ejemplo le dice le da una chequera a la chica le dice ponga la cifra que usted quiera y la chica le dice no mire yo no le vengo a hacer una entrevista no le vengo a pedir plata le da otra chiquera ponga la cifra otra cifra no 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 yo no pongo tengo no 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 yo vengo a hacer la entrevista bueno esa es eso fue lo que a mí me dio mucha plata vos estás perdiendo oportunidad la oportunidad de poner una cifra no la querés poner yo no pierdo una sola oportunidad decía Bill Gates y ahí un poco redondeamos el tema lo que me gustó a mí no perder oportunidades en mi página por la duda que el curso lo que es agrandar esto tenés el éxito del emprendedor una cosa así el marketing y el manejo de las finanzas después acá hay cosas yo hablo con gente por la calle la gente no sabe nada de esto pero nada nada de esto yo tendría que bajar mucho el nivel y decir mirá hacer el mismo video más bajo más bajo uno me dice el otro día esto esto es de sentido común sí pero el sentido común es el más jodido de los sentidos a veces uno dice bueno lo que estoy diciendo es sentido común y sí pero la gente no lo sabe la gente no sabe que es una oportunidad no sabe no sabe la gente la gente cree que trabajar en una persona que consiguió trabajo en una empresa de despacho de combustible y pf una cosa así y claro le digo mirá tenés que estar atenta a las oportunidades y yo no sé qué oportunidad puede tener ahí y yo le encontré uno le encontré una pero qué hice yo le digo fijate quién deja el auto quién deja el auto mirá al hombre que deja el auto hace lo máximo posible para limpiar todo ofrece porque ese hombre puede tener una empresa y necesita una secretaria y en ese momento vos tenés la oportunidad de demostrar que sos muy proactiva Alberto es muy difícil eso y bueno qué vas a hacer yo te asesoro la única oportunidad va a ser esa o si no mirar al dueño si tiene guita pero esto no no es eso eso es que a vos te asciendan entonces de todo esto todo es importante acá había un señor que escuché en un vídeo que dice que me parecía que hablaba yo dame 5 minutos y te diré tu futuro financiero vos dame 5 minutos de tu vida y yo te digo tu futuro financiero porque es porque veo el patrón el patrón del dinero que tenés te desafío vos me das 5 minutos de tu vida y yo te digo tu patrón financiero ahí en mi página está el asesoramiento personalizado vos tenés duda manda un correo tenés que pagar primero que es una poca plata una consulta mi equipo de trabajo te lo contesta yo puedo determinar sin margen de error escuchando una persona pero sin margen de error nada el futuro financiero Alberto ¿cómo decís esto? pero es fácil la escuchas hablar las palabras que usa el otro día tuve una reunión en el club donde me arrepentí de haber hablado haber hablado me arrepentí pero yo no tengo que hablar no tengo que hablar tengo que reservarme mucho no puedo hablar con gente que no tiene nada en la cabeza no 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 porque vos le hablas de cosas y confunden la humildad y yo le dije mira Dios Dios quiere gente humilde pero de bolsillos llenos dice la religión una locura fue eso y yo no puedo hablar no estoy preparado para hablar con nadie y solamente los los correos suscribirte al canal te lo agradezco mucho mucho de corazón si te suscribís porque te lo repetí mil veces a mí me llaman para dar conferencias y los primeros que miran es la cantidad de suscriptores y los likes los comentarios son muy favorables todos pero a veces los números son los que cantan te deseo lo mejor ojalá que hayas entendido que por lo menos quede algo prometo quizá dar esta clase un nivel más bajo para hablar más despacio más lento y bueno y nos veremos en otro vídeo que Dios te bendiga